La activista María Gómez, quien estuvo dándole acompañamiento a las madres que hicieron huelga de hambre en el departamento de Masaya, sostuvo que la lucha por la libertad de los presos políticos continúa. Claro que sí, estamos en eso, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a ir, no vamos a reguardarnos ni nada, aquí es continuar la lucha, ya esto viene de hace un año y estamos empezando en eso. Y que lo que exigimos es un paro nacional y posiblemente también, no tenemos miedo a la dictadura y posiblemente puede pasar otra huelga de hambre, el gobierno aquí está con miedo, porque 14 personas en una iglesia lo hizo temblar en un momento. Gómez se unió a las protestas, desde el 19 de abril del año 2018 estuvo exiliada en Costa Rica, pero retornó al país para seguir en la lucha. Sí, claro, yo empecé el 19 de abril en el parque central cuando nos empezaron a atacar a un grupo de ancianitos, verdad, que estaban solamente luchando y contra este régimen por una protesta sobre la reforma del INSS. Y ahí empezó la lucha de todos nosotros los jóvenes en apoyar a todos, porque yo no permití realmente y me molestó en uno de los momentos que nos asediaron, fue cuando golpearon a un señor con un casco, un paramilitar. Entonces todo eso reventó todo esto en la juventud de un pueblo que solo exige libertad, nada más, y una democracia. Noticias 12, Teresa Reyes.